Abuelito, dime tú Abuelito, dime tú Lo que dice el viento en su canción Abuelito, dime tú ¿Por qué lloró? ¿Por qué lloró? Dime por qué eres mejor 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 y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora actuaron ahora y luego por favor saludar bueno continuamos entonces se han saludado muy bien y ahora si el castillo ahora va a ser Robert y Betty no pueden imaginarse ella la más bella y él adelante que hace suspirar ya la corazón con la sensación con la comunidad algo entre los dos la vida sin querer nace una ilusión tiemblan de emoción bella y bestia son o igual que ayer pero nunca igual siempre a nadie es capaz puedes aceptar tu elección final oh 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 Debes aprender, díte la canción, que antes de juzgar, tienes que llegar hasta el corazón. Debes aprender, díte la canción, que antes de juzgar, tienes que llegar hasta el corazón. Cierto como el sol, cierto como el sol, que nos da calor, por tu alma yo te da, la belleza está en el corazón. Debes aprender, díte la canción, que antes de juzgar, tienes que llegar hasta el corazón. Debes aprender, díte la canción, que antes de juzgar, tienes que llegar hasta el corazón. Debes aprender, díte la canción, que antes de juzgar, tienes que llegar hasta el corazón. Muy bien, muy bien. ¿Están de acuerdo? ¿Están muy buenos o no? Sí. ¿Pregunta? Sí. ¿El mago hizo que ustedes volvieran o no? Sí. Sí, ahora les hago una pregunta, a ver, ¿quién es la que estuvo por primera vez acá, en este show? Que levante la mano. Allá. Bueno, miren, fíjense, ustedes descubrieron algo que hasta ahora no salió. Exactamente, van veintiséis shows de las nueve reinas, en Rafael Calzada y uno en Internacional. Tres, por eso. Así que se han desarrollado en este lugar, son este lugar, trabajan y les aclaro algo. Todo lo que ustedes ven como ropa, lo hacen ellas, ¿eh? Esto que yo tengo puesto, lo hizo mi señora y yo tengo que estar rotando. Todo íntegramente hecho por ellas. Así que el esfuerzo no es solamente estar acá, sino desarrollar todos estos atuendos. A ver, voy a ver porque estaba con un problema para subirla al escenario. A ver, ¿me esperan un minuto? Es complicado esto, esta no es fácil, no es como las demás. No, empujan, empujan, pero no llega, no llega, está por el segundo escalón y ya van a saber por qué. Esto es complicado. A veces las cosas suceden, porque sí, otras veces se empantanan y se quedan en la escalera. Es muy chiquita la escalera. Cuando la vean se van a dar cuenta. ¿Cuál será? ¿Alguien se anima a decir qué es lo que viene? Yo les digo quiénes vienen y después vemos. Graciela Valdés y Dori. Ellas dos van a actuar en este escenario. ¿Y qué presentarán, no? A ver, a ver si subieron ya. No, no se puede ver. Todavía no sigue empantanada. Bueno, muy bien. Entonces, ya sabemos que por un lado tenemos... Mi varita un poco. Listo. Están preparadas. La mejor, mejor show para ustedes. Yoli y Graciela Valdés. Gracias. 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 Gracias.